Esta noche se desata una verdadera tormenta política. El Tribunal Supremo emitió hoy un histórico fallo que asegura que el expresidente Donald Trump goza de inmunidad parcial frente a cargos criminales por actos oficiales realizados mientras estaba en el cargo. Trump calificó la determinación de la Corte como una gran victoria. Estaba feliz. Mientras que, horas después del fallo, el presidente Joe Biden reaccionó en un discurso desde la Casa Blanca. Escuchamos. En términos prácticos, la determinación de la Corte tiene un efecto real. El caso de Donald Trump y el 6 de enero no será resuelto antes de elecciones y eso tiene un efecto político considerable. Vamos a analizar este tema desde todos los ángulos. Vamos a tener las interpretaciones políticas y obviamente también las interpretaciones legales porque hoy, más que nunca, la última palabra la tiene usted. Comenzamos con nuestro panel de analistas preguntándoles qué piensan de este fallo, qué piensan de las consecuencias políticas que tienen, qué piensan de lo que esto significa para la postura presidencial y lo que significa el presidente. Eddie, arranco contigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A mí me sorprende mucho lo que esta Corte Suprema ha sido capaz de hacer para blindar a Donald Trump de la responsabilidad de los crímenes que cometió mientras era presidente e intentaba quedarse en el poder a la fuerza. Esta Corte Suprema básicamente nos está diciendo que el presidente tiene derecho a cometer crímenes siempre y cuando los haga desde su rol presidencial. ¿Qué fue lo que hicieron? Básicamente nos dicen eso, expanden lo que estaría cubierto entre estos crímenes que podría cometer el presidente y nos dicen que no se puede utilizar como evidencia los actos presidenciales que podrían ayudar a un jurado a determinar que el presidente estaba consciente del crimen que estaba cometiendo y de la intención que tenía el presidente para cometer estos crímenes. Acaban de decirle también a Biden que él tiene este nuevo superpoder que no es un presidente, sino que es un rey. Y mi pregunta en realidad es ¿cuándo Biden va a empezar a utilizar estos nuevos poderes? ¿Qué tal? Buenas noches. Las interpretaciones políticas son muchas. ¿Cómo lo ves tú? No, es sumamente impresionante escuchar a los demócratas hoy decir después de tantos años, de estos últimos cuatro años, hablar de que hay que defender la democracia de este país. Que por cierto, hay que recordarle a la gente que no somos una democracia, somos una república constitucional. Y por ende, asimismo, actuaron los jueces de la Corte Suprema de acorde a nuestra Constitución, lo cual conduce a la república que en estos momentos tenemos. Pero decir eso, mientras que ahora hoy dicen que no tan solo hay que empacar a la Corte Suprema con jueces más liberales que les convienen a ellos, que puedan hacer o emitir decisiones que les favorezca, sino que ahora también están exigiéndole a Joe Biden que actúe como un dictador, emitiendo opiniones en artículos diciendo que utilice su poder para ejecutar drone strikes sobre Donald Trump solo porque no les gusta. Tienen una obsesión horrible, un derangement en contra de Donald Trump. Esta decisión fue correcta, no me sorprende para nada, lo he dicho muchas veces en esta mesa, nunca dije que iba a tener una inmunidad al 100%, pero yo creo que el sentido común te dice que si eres un presidente, estás tomando decisiones ejecutivas, eres el final word, el final say de este país, vas a tener que tomar decisiones que no a todo el mundo le va a gustar. Eso no solamente le compone a Donald Trump, le compone a Joe Biden, a todos los previos presidentes y a los futuros. Esto va más allá de partido político. Adonías, ¿qué tal? Buenas noches, tu interpretación de cómo fue el fallo. A ver, yo creo que más allá de la lectura legal que vimos el día de hoy, creo que eso nos es muy claro y que la Corte Suprema está diciendo de que un presidente tiene un trato especial y que esencialmente lo que el presidente puede hacer cualquier cosa y que lo que sucedió en enero 6, básicamente pareciera que lo ven como que si fuera uno de sus roles como presidente cuando sabemos perfectamente que fue algo que a él no le correspondía. No existe nuestra constitución, no existe algo que diga todos los presidentes de enero 6 tienen que hacer un rally para invitar a sus seguidores. Existen los derechos que el presidente tiene para poder retar los resultados y lo hizo y perdió en cada uno de esos casos. Más allá de eso, la pregunta principal, si eso le beneficia, por supuesto que le beneficia a Donald Trump. Él busca, y lo venimos diciendo por meses, cada uno de esos casos le está corriendo para ser presidente y no para proteger los intereses de los americanos sino para evitar ir a la cárcel porque lo que quiere es perdonarse. Hoy la Corte Suprema lo que nos está diciendo es de que vamos a esperar muchísimo más tiempo para que esta decisión se lleve a cabo. Entonces, hoy en día los republicanos también tienen que decir lo mismo. También Joe Biden tiene ese tipo de inmunidad, así que no vengan a decir que hay que andarlo persiguiendo o a estarlo criticando con estos casos y todas esas cosas. Ahora quiero volver a ver con el efecto político, pero la determinación legal, ¿qué tal te parece? Yo creo que hay que analizarla como lo que es y en estos momentos está sujeta a demasiado activismo y desinformación. Esta decisión asegura tres cosas principalmente. Una, efectivamente que los actos oficiales están protegidos por la inmunidad presidencial. Dos, que los actos no oficiales no están protegidos. Y tres, que de hecho en este contexto deciden contra de lo que alegan los abogados de Trump y es que no se necesita un juicio político para realmente presentar cargos o enjuiciar a un presidente. Se pueden incluso ir por otras vías. Obviamente los enemigos de la Corte de Justicia, el Supremo de Justicia no les dirá eso. Lo que tampoco les está diciendo es que en lo que escribe Roberts también menciona que la afirmación que utiliza Trump de inmunidad total, que era su argumento, realmente no es compatible con la definición de inmunidad y los límites de inmunidad que plantea la Corte Suprema de Justicia. Y en la página 7 de la decisión que es escrita por el presidente de la Corte, Roberts, también menciona y es importante que lo digamos, que un presidente no puede simplemente ejercer el privilegio de la inmunidad y actuar de manera voluntariamente individual, utiliza ese término, o una autoridad sin ley. Es decir, no todas las acciones de los presidentes son oficiales, por lo tanto, no todas las acciones están protegidas. Los enemigos de la Corte no les dicen ejercer. Sin embargo... Antes, no me quiero ir en este segmento sin que me digan políticamente esto. ¿Qué efecto tiene? Bueno, políticamente convierte al presidente de los Estados Unidos en un rey, porque lo que puede hacer Biden... Pero en términos de las elecciones, ¿cómo lo ves? Yo creo que esto va a hacer que los demócratas se unan más a Biden y digan, no podemos permitir que Donald Trump llegue, porque si bien nosotros sabemos que a pesar de esta decisión que le está dando un poder como si fuera de una monarquía al presidente, nosotros sabemos que Biden no lo va a utilizar de esa manera, pero si Donald Trump llega, Donald Trump sí lo va a utilizar para cometer los crímenes como ya anteriormente lo hizo. ¿En términos de las elecciones crees que esto beneficia a Trump? Claro que le beneficia a Trump, porque acuérdate que los demócratas todavía pretenden y asumen que la Corte Suprema crea leyes. Esa no es la función de la Corte Suprema. La Corte Suprema interpreta las leyes ya establecidas. No, perdón, me quedan 30 segundos. Pero importante que sí le beneficia a Trump. Me quedan 30 segundos. ¿Lo beneficia o no a Biden? A Joe Biden este es el regalo que él necesitaba para sus elecciones. Nuestra plataforma siempre ha sido y lo mío siempre ha sido que quizás no te guste Joe Biden, pero es más allá de Joe Biden. Se trata del poder que él tiene. Así es como se hace con el aborto. Este es el regalo que los demócratas necesitábamos en este momento. Vamos a hablar mucho de eso. Beneficia a Donald Trump. Beneficia a Donald Trump. Beneficia a Donald Trump. Muy bien, vamos a seguir analizando esta sentencia. Nos conectamos hasta ahora con el abogado constitucionalista Ángel Leal. Abogado, gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable, muy gentil. Buen día, encantado de saludar. Abogado, su interpretación legal de lo que ha sido esta determinación de la Corte. Una decisión histórica trascendental y realmente complicada y compleja porque establece un nuevo mecanismo para establecer si hay algún tipo o especie de inmunidad dependiendo del carácter de la conducta oficial o gubernamental. Es decir, si el presidente estaba actuando dentro de sus poderes constitucionales bajo el artículo 2 de la Constitución, teniendo que ver con el nombramiento de embajadores, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, técnicamente va a gozar de una inmunidad absoluta. Entonces, hay esta segunda casilla de algún acto oficial que no necesariamente esté estipulado específicamente en la Constitución, pero que tiene que ver con ser cabeza del Departamento Ejecutivo y, por último, actos que plenamente son no oficiales, no gubernamentales, que no tengan nada que ver con su desarrollo como presidente o con el Departamento Ejecutivo. Abogado, la jueza Sonia Sotomayor asegura, y quiero leer esto acá para estar, dice, el fallo se burla del principio de que nadie está por encima de la ley. Incluso dice en una parte posterior que convierte al presidente Trump en un rey. ¿Qué tal le parece esa apreciación de la jueza Sotomayor? Es entendible, es entendible, porque en realidad este concepto de una inmunidad absoluta nunca había existido. De hecho, lo único que se entendía cuando el presidente ocupa su mandato es que no es demandable civilmente hasta que no termine su mandato, cosas así para no interferir con el ejercicio de la presidencia. Pero en realidad conceder, inclusive para un acto oficial, una inmunidad absoluta o esta presunción de inmunidad lo pone en una categoría que no es la misma categoría en la que nos encontramos todos nosotros los ciudadanos comunes de este país. Y es establecer algo que este país siempre ha luchado en contra, de que nadie está encima de la ley. Bueno, en este caso si eres el presidente de los Estados Unidos hay una cierta inmunidad y se puede argumentar que esta persona está encima de la ley. ¿Cómo se determina finalmente qué es un acto oficial y qué no es un acto oficial? Excelente pregunta. Si tiene que ver con el ejercicio constitucional de sus poderes ejecutivos, inmunidad absoluta. Un acto oficial que es lo que le va a tocar a la jueza Chocke ya va a requerir una determinación de hechos si está actuando dentro de su poder o mandato presidencial o fuera de su poder o mandato presidencial y en el dado caso que considere de que hubo algún tipo de capacidad oficial en sus acciones, entonces esta presunción de que hay inmunidad para que no se deteriore la inmunidad presidencial cuando el presidente esté actuando dentro de esta capacidad oficial, esa presunción desde mi punto de vista fue una de las cosas más significativas de la decisión al igual de no poder utilizar cualquier evidencia que tuvo que ver con su mandato o ejercicio de la presidencia también es inadmisible con este tema. Quiero leerle la respuesta de Donald Trump porque también se ha pronunciado asegurando que el fallo debe acabar con todos los casos legales en su contra, que debe acabar con todos los fallos en su contra, con todos los casos en su contra. ¿Tiene algún tipo de consecuencia esta determinación del máximo tribunal en los demás casos que están andando todavía? Bueno, aparte del 6 de enero que tiene un impacto directo puede afectar el caso de Georgia, el de Nueva York yo argumentaría que no debe quedar afectado porque fueron acciones que se tomaron antes de asumir el cargo de la presidencia, el de Mora Lago en teoría no debe quedar afectado tampoco porque tiene que ver con sus acciones después de dejar el cargo de la presidencia y no debe quedar directamente afectado por esta decisión hoy de la Corte Suprema. La determinación habla de alguna inmunidad, ¿qué es alguna inmunidad? Bueno, inmunidad pero en el dado caso de una de un acto oficial que no tiene que ver directamente con un poder que tenga constitucionalmente entonces tiene inmunidad siempre y cuando el fiscal en este caso no puede refutar la presunción de dicha inmunidad es decir tienen que demostrar literalmente de que acusarlo penalmente no de alguna manera impacta o deteriora la independencia de poderes o separación de poderes y el ejercicio presidencial si llegan a formular cargos en contra de un humano. Me he venido preguntando esto toda la mañana a ver cierta inmunidad no significaría podría ser una interpretación que finalmente el tribunal adecuado para juzgar a un presidente es única y exclusivamente el vehículo del impeachment del juicio político. Yo creo que es una lectura aceptada yo creo que al final de cuentas es lo que va a requerir en un futuro cuestiones que ponen en duda el ejercicio presidencial de alguien quien ocupa el mandato. En este caso en particular ellos se estaban refiriendo a eso de la cierta inmunidad de esta presunción que en realidad es súper interesante porque esta presunción es donde le incumbre al gobierno demostrar de que el presidente es acusable a pesar de que pudo haber estado actuando dentro de su capacidad oficial porque no otorgar la inmunidad no perjudica el mandato presidencial es decir el ejercicio del mandato presidencial entonces eso va a requerir audiencias que fue acciones oficiales cuáles fueron acciones no oficiales de naturaleza personal y entonces entendiendo que pudieron haber acciones oficiales si el gobierno o el departamento de justicia en este caso puede refutar esa presunción. Abogado muchísimas gracias por darnos unos minutos es usted muy amable muy complejo todo esto pero inmensamente interesante muy gentil gracias